Acá está Isla a la derecha, Gary ya lo vio, arrojó la pelota para Isla y la levante Frente a la banca de Santa Paola y le va tocando, falta en contra de Matías Fernández Cómo aguanta la pelota Mati, y es nuevamente Luis Gustavo el encargado de la infracción Eduardo Fiqueroa Corta la abo Luis Gustavo, increíble estos brasileños Cómo? Pegan, pegan el partido, la saben hacer, tienen una amarilla mamá Tengo un pálpito, ¿Cuál? Aquí puede ser ¿Qué cosa? El gol, tres metros fuera de la punta del área, por la derecha, frente a la banca de Santa Paola Cuidado con los rebotes, Matías la envuelve en el centro banano, centro brasileño Con mucha comba, esta Matías Fernández, 26 minutos Matías Fernández, le tiga al centro ¡Gol! ¡Gol! Chile, 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 Chile Tenía el presentimiento Y apareció Turbo Mana, que la buscó, que la lloró, que la buscó Emociones, que por siempre existirán Ni siquiera me di cuenta lo que dije Que la vida, que la historia, que la vida, que la historia, cambió del fútbol chileno Matías Fernández, Turbo Man para introducirla, 27 minutos ¡Gol! 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 De Chile Turbo Man 27 En la casa de los campeones de América 1 para Chile 1 para Chile Y conecta con pierna derecha Y va con la inercia hacia el sector izquierdo El portero de los brasileños Arrasora para bien Pegalo Cantor Chile, Chile, Chile Para cerrarlo en 44 minutos El gran carrerón de Sánchez Y aparece el Rey Arturo Esto, tengo que ser sincero Lo soñé desde pequeño Lo lloré en la popular cuando nos derrotaba y nos goleaba Brasil Es un sueño Aquí Chile está ganando por dos goles a cero ¡Gol! Chile 2 Brasil 0 En la casa de los campeones de América ¡Gol! 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 Alexis Sánchez La velocidad del niño Maravilla La abre a la derecha El centro Hacia el medio Y aparece ahí Alexis Sánchez Tenía ganas de hacer un gol al niño Maravilla Marca el 2 a 0 Tuvieron que pasar 15 años Para volver a ver ganar a Chile Frente a Brasil en este estadio Los campeones de América Parten con 3 puntos ¡Rumbo a Rusia! ¡Rumbo a Rusia!